Esta canción la queremos dedicar para toda esa banda Que por esa razón, por una razón que todos sabemos Por culpa de este sistema iniquo Se ha tenido que ir al extranjero a buscar otra oportunidad Esta canción es de la asciciada banda En un humilde casa lloró niño Sus padres a mí lloran de dolor Se enteraron por medio del radio Que el padre del niño murió en un vagón asfixiado Toco veintitantos hombres más Todos ellos eran mexicanos Buscando trabajar ayer la orión Oh, qué tragedia mi hermano Veintros gales se cubrieron de dolor Cómo me recuerdan los esclavos Negros que fueron sacrificados Inclatados sin ninguna consideración Asfixiado Junto con veintitantos hombres más Todos ellos eran mexicanos Buscando trabajar ayer la orión Ya se cansaron ¡Un grito fuerte de la banda! ¡Au! ¡Un grito fuerte de la banda! ¡Un grito fuerte de la banda! ¡Gracias! 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 La siguiente canción puede ser...